Los sistemas de gestión de contenidos son aquellos que utilizamos para administrar la información que publicamos en un sitio web. Es la herramienta con la que creamos, modificamos o eliminamos los contenidos en un entorno web. La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos relacionados con la captación, estructuración y transmisión del contenido dentro de una organización. La gestión del conocimiento emplea varias herramientas y una de ellas son los sistemas de gestión documental. Las bases de datos documentales son bases de datos en las que cada registro se corresponde con un documento, sea del tipo que sea, vídeo, música, fotografía, documento digital, etc. Las bases de datos documentales son una de las herramientas de las que se pueden servir los sistemas de gestión documental para ser más eficientes. Los sistemas de gestión documental incluyen prácticas y procesos que conviven con sistemas de gestión empresarial y con procesos propios de cada organización. Estos son algunos términos relacionados con la gestión documental.